uno ya ni me acuerdo de todo, vamos a verlo, mi reto estoy tratando de recordar que reto fue el que perdí no recuerdo, canciones, creo que era el de canciones y el nombre de los artistas ese creo que fue el que perdí, pero bueno, ¿de qué se trata el reto? de vender dulce nos vamos a subir en el bus, nos vamos a ir hasta El Salvador del Mundo, ida y vuelta y vamos a vender esta bolsita de dulces, cómpreme, cómpreme dulce este 25 centavos la bolsita de dulces, te acorde, te acorde, te acorde esperemos el bus, vamos bueno, ya comenzó nuestro recorrido, aquí voy con los pasajeros aquí va Antonio que se va escondiendo y aquí va Paola también que se va escondiendo salga Pao, salga Pao, que no vamos a avanzar hasta que salga salga Pao, y bueno, aquí van pasajeros que si son de verdad y miren, les voy a contar buenas tardes a toda la gente que transita en esta unidad está bueno, perdí un reto, mi nombre es Celina y tengo que vender dulces, entonces hemos elaborado una bolsita de dulces miren, bastante llena de dulces, a Cora, entonces le voy a pedir que por favor me compre el señor motorista y ahí lleva una pasajera también hola, me pueden comprar por favor, háganme el nombre de Dios con la primera bolsita Cora, 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 Cora vayan, la primera, este es el nombre de Dios, aquí va la Cora mi amiga, mi amiga, una Cora, una Cora, 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 miren, hay de sandía, hay de menta hay de chocolate agárrelo mi amiga, de sandía que de dulce se avisa el niño que aquí me bajo quiero agradecer a todos los pasajeros de esta unidad móvil he vendido aquí, vámonos bueno, 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 bienvenido a toda la gente de transita de esta unidad móvil yo guardísimo buenas tardes a todos miren, me acabo de parar ahí a comprar unos platanitos sabrosos les cuento, mi nombre es Elina Chanta de Ola El Salvador y perdí un reto y el reto consiste en vender dulces a 25 centavos la bolsita pero para que yo gane el reto pase adelante por favor, pase caballero tengo que venderlo, si ustedes me tienen que comprar a Cora, 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 Cora que linda, ya está sacando la Cora muchachos, cómprenme por favor dulcitos miren, hay chiquines, hay de menta, hay de mantequilla hay paletitas bastante elaboradas están en las bolsitas miren, una Cora me va a ayudar con mi reto el que quiera ese Cora, 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 Cora señora hermosa, a la próxima usted es mi amiga ¿de cuál quiere? jálelo, eso, muchas gracias usted caballero si no voy a perder el reto imagínese, que horror si lo pierdo a Cora, 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 Cora venga chiquito, venga, venga ayúdenme a vender dígales, a Cora, Cora, Cora dígales vaya, a Cora cómpremelo, el niño le da al piso porque usted me compre o como es la cosa, a mí démelo vaya, quiere una arranque de bolsa de izquierda de sandía vaya jale una y diga adiós a la gente de Ola El Salvador allá en la tele, miren allá ven, diga adiós a Cora, 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 Cora uy, se le cayó un chiclín ¿cuál quiere? de sandía también vaya uy, lo tú vaya señora, no se rían ¿de cuál quiere? sandía que, baja, vale vaya Celina 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 gracias de sandía quiere Alianza 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 Real 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 Madrid que relajo nos gusta vea vale vale vaya mire que le voy a decir una cosa ah, como no perdí el re ah, sí de cantar no me sabía las canciones con el tog quien las interpretaba y demás hicieron difícil hicieron muy difícil aunque a mí la música y en especial que alguien la cante me fascina pero esto sí usted, chiquito naranja no, miren mande un saludo para todos los El Salvador para todos todos los televidentes de Hola El Salvador un saludo para Azul y Rodríguez oh, saludos para todos miren esto no es fácil miren, miren, miren miren, miren, miren miren, miren, miren miren, miren, miren esto no es fácil ve ah, esto son años de experiencia mira aquí miren miren años de experiencia viva, hola El Salvador viva, hola El Salvador no sean los de los panes chiqui, chiqui, chiqui chiqui, chiqui, chiqui señora de cual quiere de sandía de aquí hay de sandía ah, eso combinadito muy bien ay, señora gracias ya me cansé cora, 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 cora cora, cora, cora y usted de acora de acora la próxima bueno ya me cansé vamos a esperar la siguiente parada aquí ay, vámonos vámonos avistas dele, dele niño bueno, bueno, bueno bueno, bueno está toda la gente de la unidad mi nombre es Selena Chante quiero contarles que soy del programa de El Salvador y perdí un reto el reto consistía en adivinar quien cantaba la canción y creo que era cantar un poco la canción ya se me olvidó el punto es que perdí y tengo que vender dulces a una cora y gracias a ustedes voy a ganar el reto así que yo les pido que me compren dulces a cora miren, miren pero primero motorista dio guardísimo señor motorista miren vienen bien cargados oye, 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 oye dale, mueve duro ay, ay, ay con permiso a toda la gente hermosa que va en esta unidad móvil les cuento rapidito no les quito mucho su tiempo no quiero robar solo quiero pedir no, mentira mi nombre es Elina Chanta de Ola El Salvador y perdí un reto perdí un reto porque no sabía qué canción y quién la cantaba ya no me acuerdo como en el relajo el punto es que perdí déganme lúcer a la cuenta de uno, dos, tres qué linda gracias dos, qué tres cabal así fueron mis puntuaciones bueno entonces tengo que vender dulces a Cora y las bolsitas están bien elaboradas ahí está la señora sacando ya el pisto esa es la actitud señora ustedes de las mías entonces vengo de testante Elena y ya voy llegando aquí al salvador del mundo ay qué linda la princesa cómprele dulces a la niña por favor Cora, 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 Cora Cora, Cora, Cora sacan la Cora si no voy a perder y no creo que quieran que pierda ¿verdad? gracias qué linda la señora dos, tres puntos igual a Cora ya casi termino ya casi termino adiós bendiciones bendiciones ya he cumplido mi reto con la pena el gancho ya lo voy a recoger chao